¡Bienvenidos a... sí, eso, ¡anímelos! Aprende todo sobre los animales. El animal que aprenderemos hoy es sobre el pelín can. Es una especie de gran tamaño con una longitud máxima normal de unos 100 centímetros, aunque se ha descrito un ejemplar de 200 centímetros. Además que pueden alcanzar una elevada edad de hasta 24 años. Tiene ocho espinas muy largas en la aleta dorsal, con una cabeza y cuerpo muy deprimidos, de forma que al posarse en el fondo apenas sobresale. La boca es muy amplia y cavernosa, piel delgada y aflojada, sin escamas. Características El pelín terna tiene una medida de 100 centímetros de longitud. Su cabeza es bastante grande y la mandíbula es igual de grande que la cabeza. Dispone de dientes delgados y recurvados para poder enganchar bien a sus presas. Presenta un diformismo sexual, con lo que es fácil reconocer a un macho y una hembra. Alimentación En cuanto a su alimentación, es totalmente carnívoro. Al igual que el pe luna se alimenta de pequeños peces que se encuentran en el mismo hábitat. Comportamiento Son verdaderos expertos en el mundo de la caza. Atraen a la presa con el apéndice característico por el que recibe su nombre. Al acercarse a la presa, abren su enorme boca para engullirlos por completo. Reproducción Durante dos o tres meses, los huevos se van desarrollando hasta llegar al estado de ojo para luego eclosionar y ser un alevín de saco. Saco que luego es absorbido para posteriormente dar paso a los alevines propiamente tales. Propiamente tales Para poder producir el esperma que favorece a la fertilización de los huevos para las crías, el macho bebe la sangre de la hembra mientras la parasita con sus dientes. Dada las condiciones tan extremas en las que vive el ped interna, la captura de estos ejemplares se hace para el ser humano algo realmente complicado. Depredadores Más del 25% de las especies de peces lindernas se organizan en bancos para evitar los depredadores y migrar más fácilmente. Hábitats La zona donde vive el pez lindernal se le conoce como zona abisopelágica. Se trata de una zona del océano a más de 4.000 metros de profundidad y que destaca por la ausencia de luz solar. El ambiente es bastante frío y la presión hidrostática es extrema. Ahora vamos con las preguntas. ¿Cuánto de longitud tiene un pez lindernal? ¿Cuánto de longitud tiene un pez lindernal? La respuesta lo ponen en los comentarios. ¡Gracias!